Promover la cultura en la ciudad y motivar a la población para que participe en las diferentes actividades en torno a esta, es un paso muy importante para construir generaciones con futuro. El modelo de gestión cultural territorial, compuesto por 40 personas, hacen posible este proceso de articulación entre la gestión pública y el sector cultural de la ciudad. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los diferentes programas culturales. Por eso es importante facilitar el acceso a cada uno de ellos. Tenemos seis puntos en la ciudad, un espacio donde el ciudadano común, nuestra base cultural se acerca para tener información del sector. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con futuro, viernes 22 de noviembre, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.